Sosteniéndose en que atender el tema del estatus es un mecanismo para actuar a favor de la economía del país, el primer mandatario Alejandro García Padilla anunció que la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático aprobó darle paso a un plebiscito de estatus antes que culmine el 2016. En el día de hoy voy a enviarle una carta al presidente de los Estados Unidos Barack Obama informándole que adoptamos su propuesta y que agradecemos su compromiso con Puerto Rico. La consulta que aún no tiene fecha es producto de la aprobación de 2.5 millones de dólares por parte del presidente de los Estados Unidos para tales efectos, lo que pondría a la Asamblea Constituyente en un segundo plano, ya que tal y como lo estipula la plataforma del Partido Popular, si el Congreso actuaba, la constituyente se detenía. ¿Queríamos una consulta con aval congresional? La tenemos. Donde el presidente de los Estados Unidos se compromete a darle seguimiento al resultado. Sin embargo, al momento no se tiene una definición correcta de lo que es el ELA desarrollado que propone el gobernador. Indicó que está en manos de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático llegar a esa definición. Este no quiso soltar prenda de cuál él prefiere y no dijo si había una fecha pautada para que culmine el proceso. Por primera vez en la historia del Partido Popular, para echar esto adelante sin cortapisa, sin imponerle a nadie visiones, vamos a discutir francamente lo que es posible y lo que no. Una vez estén elegidas todas las definiciones de estatus aprobadas por la legislatura, pasan a la Comisión Estatal de Elecciones para ser plasmadas en una papeleta que el secretario de Justicia Federal tendría que aprobar. De no ser razonables las definiciones, se pasaría a un proceso de negociación. Sobre la posición del Partido Nuevo Progresista de no participar en la consulta, el mandatario reaccionó. Vamos a ver si se sostiene ahí. Nosotros no vamos a excluir a los estadistas. Ellos nos excluyeron a nosotros. En el proceso de noviembre del 2012, como no le podían ganar a Lela, la excluyeron. El anuncio se da a solo días que se celebre la Convención del Partido Popular. Silvia Verónica Camacho, Noticias 24-7.